¿Qué es la basura? En la zona metropolitana de Monterrey y un centro educativo, ya tuvo un incendio, este tiradero es al cielo abierto, estuvo un incendio muy grave, tardaron tres días en apagarlo el pasado 10 de junio y a partir de ahí surgieron las denuncias y los avisos a mi persona, fuimos, descubrimos que esto era cierto, confirmamos que es un terreno municipal, que es el gobierno municipal quien está tirando ahí la basura por más de 20 años y decidimos interponer una denuncia. Sin embargo, la Procuraduría Ambiental del Estado de Nuevo León es muy permisiva en ese sentido, no les hizo ninguna sanción, a pesar de que la ley es muy clara al respecto, la ley federal también, y simplemente le dijo a la denuncia que como la alcaldesa está siendo muy colaborativa, pues no le iba a poner ninguna sanción. Entonces yo creo que los primeros comprometidos en cumplir la ley ambiental estatal y federal en nuestro país, pues son los gobiernos, son las autoridades. Y en este caso el agravante más absurdo de todos es que es el propio gobierno municipal, es la alcaldesa que además está por segunda ocasión, quien está tirando basura clandestinamente y además de una manera indebida como ya se marca un delito en la ley ambiental estatal y federal. Entonces queremos que se marque una sanción. Nuevo León tiene desde el 2015 a la fecha un índice de cero delitos ambientales según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y me parece ridículo que en una ciudad tan grande como Guadalupe y un estado tan grande como Nuevo León no haya un solo delito ambiental en los últimos cinco años. Así que lo venimos a poner acá porque allá están siendo cómplices de que la contaminación no se castigue y que nada se haga para remediar este tipo de problemas que hoy por hoy generan una crisis no solamente local, sino ya regional, inclusive global. Y queremos que se actúe en consecuencia contra el gobierno municipal y las autoridades que resulten responsables de todo esto. Ellos simplemente se conceden que haya cometido algún delito ambiental el gobierno municipal y no se castigue y no se sancione. Si esto están haciendo entre las autoridades, pues qué esperamos que se haga contra los ciudadanos y qué ejemplo estamos poniendo para que dejemos de contaminar o dejemos de cumplir la ley como se debe. Lo que quiero es que quede en manos de otra esfera porque allá en Nuevo León están coludidos en la impunidad que tiene que ver con los delitos ambientales. Gracias. 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 Gracias.